No, yo estaba en el galpón, vino una chica que es conocida nuestra, el padre, nos vino a limpiar todos los elementos del locro, porque lavar plato no nos gusta, yo ya tampoco, y aparte a partir de esas, no es mucho, pero algo es algo. Hoy 10 pesos no son nada, pero hay personas que es plata. Y mi hermano se había llevado el hermanito a Santa Fe. Sale ella con la moto del galpón, porque teníamos la moto adentro, caminando, y se va para el lado de la casa de mi hermano. Yo estaba adentro haciendo cosas, y siento que ella grita, pero yo pensé que ella gritaba por los perros de mi hermano, que por ahí son medio idiosos. Cuando salgo, yo no entendí bien por qué, pero una persona la estaba mordiendo. Yo considero que el que muerde de esa forma, no digo un animal porque es ofender al animal, qué nos queda, si para sacar una llave o algo, muerden algo y lastiman, la tuvieron que llevar al zanco, mi hermano, ahora yo le dije anoche al padre que le haga hacer un tratamiento, que vea, que los que salgo, yo no entiendo nada, pero una mordedura te transmite cualquier cosa. En este caso le estaban queriendo robar la moto. Claro, porque ella tenía la llave en la mano. Ah. Entonces yo me fui, cuando vi eso, le digo, me saqué, aparecieron los vecinos, y qué sé yo, gracias a Dios no llevo ni el celular ni la moto. Pero la impotencia es de ver cómo alguien, una persona, defiende, porque acá hablan de los ladrones y la gente, ah, no, dale todo. Pero darle todo, hay gente que le da parte de su alma, porque esa moto la debe haber comprado con mucho sacrificio, yo lo sé. Entonces hay que entender también esas cosas. Dar todo lo que a uno le costó vida por una persona que está sacada o no sé qué, es inexplicable. ¿Esto sucedió alrededor de las 11 de la mañana? Me decía, ¿y era una sola persona o dos? Eran dos. Uno estaba en la moto parada, que cuando entre todos los agarrábamos a él, lo agarrábamos a él, él le gritaba, tiren. Pero yo cuando le dijo tiren, yo me di cuenta que si hubiera tenido una pistola, le tira de entrada para robarle la moto. Quiere decir que el otro que... Pero una cosa es verlo cómo trató de deshacerse de la gente, porque vino una gente que está trabajando en una obra de construcción y otro más, y se sacó el chaleco, se sacó el chaleco para poder... Es una impaciencia, la edad que yo tengo me ha dado vivir un montón de cosas, pero estar tan indefenso, la gente ante el robo, yo no lo explico. ¿No logró ser detenida esta persona? No, no, disparó. Disparó, no logró ser. La policía vino enseguida y todo, pero es imposible todo.